¿Qué es lo que más me han hecho en este periodo? La desinfección emocional para hablar con los niños de adolescentes a más chiquititos que puedan decir qué les da rabia, tristeza, miedo y alegría también es un desafío interesante por hacer. El preguntarle, sobre todo si son adolescentes y más grandes, ¿qué año 2020 se nos murió en marzo? ¿Qué bellos pensaban hacer? ¿Qué sueños tenían? ¿Y cómo están siendo capaces de construir este que estamos haciendo día a día y sin planificación? Con los más chiquititos tal vez dibujar la plastilina para que expresen, para que saquen y como no importa el contenido porque da lo mismo, lo que importa es el drenaje, lo que importa es sacar, es expresar, es decir lo que me está pasando. Con eso funciona. Un beso.